Tengo una voltea Vale, vamos a ir con estas runas con Morgana, brujería, cometer cana, anillo de maná, transcendencia, quemadura, dominación, sabora de sangre y cazobrolat para robar vida, para meter un ostión, regenerar maná, tener menos cd y antes las habilidades, y quemadura para quemar al enemigo y luego flash y prender, y vamos a ver que tal Algo le repone Morgana Hombre, como personaje quieras que no, mira los pechos que tiene, más grande que su cabeza Ah, hice mal No me esperaba que Rakan estuviera ahí Como no salía el puto seto No, porque te echaste hacia atrás Vale, salías gilipollas Podía haberlo muerto Ya, eh, porque tiré el flash y me alejé No me esperaba Rakan, me pillaron y... Csilligo a voy a dar interesante Te asube a volumen a tope oh se han ido estas jodido ahí jodido no se lo agarra nex joder macho en serio cuando intenta esquivar falla y cuando no esquiva tiro como si fuera a esquivar que asco si va a ver si pido a este dale 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 me ha tomado por culo me ha quemado ropa a chuparla chaval viene a rengar adios rengar adios un saludo loco te doy mil bits no le puedes agradecería un besito a ti dice no se pierdan a las botitas me haces barrería me va reventando aquí chaval jajaja te la dices las cosas ahorita me voy a pegar una carrera y ya me corre la jajaja qué mierda ¡Fuck off! Eh, van al Drake, quizá. No, al menos... Reis va al Drake. Es que no... Tenía que haber avisado de que se estaba haciendo... ¡El Drake, el Drake, el Drake! Vale, un nuestro. Fue Worth, salió Worth al final. Que hijo de puta, ¿y me lo ha hecho? Tanto movimiento de caderas. Ah, dale, dale, que tiene Celeste. Por si acaso. ¡Una! 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 ¡No me jodas, tío! Que no le he dado, tío. Pues la roza en la nalga, eh. No sale Luis. Le roza una nalguita. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a quedar? Avisa, tío. No, solo en la plaquita, solo en la plaquita. Ya, 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 pero por eso aviso. Vale, ya tengo la ulti. ¡Uuu! Si me haces una penda, me suscribo. Si, como organa su por una penda, no te joder. Good luck, tío. Good luck. Good luck. No se lo necesitan. Ohhhh. Epic fail. Mis fortunes no tienen guarda aquí, eh. No se me escapa. Y esta tampoco. Sí que sí, sí. Oh, vale, vale. Ya está. Chaval, esa morganita, loco. Esa morganita, niño. A su parla. Vale. Vale, al menos. Tengo que prender, eh. Arrenda, arrenda. Dale, dale, dale. Vale, apuesta, apuesta. Tengo la Q en breves, la Q en breves. Fuck, ahora. Shit. Fuck off. Que por qué poco, tío. Bueno, arrenda fue un gasto flash. No, no. Porque no tenía mana, porque no tenía mana, porque no tenía mana literal. Pues putadote. Jajajajajaja. Ay, lupa. El comete arcano, rift. Jajajajajaja. Dale, dale, dale. Vale, ya está worth it. Jajajajaja. pues te da muchísimo sustain, sobre todo siendo support, porque te pones ahí a pokear que flipas. La Q es el stun que habéis visto, la W le deja un charquito que va haciendo daño, y aumenta dependiendo de la vida que le falte al enemigo, y luego el escudo negro digamos que además de minimizar daño AP, también minimiza... también quita un... digamos que es anti-stunge, si justo stunean cuando yo le pongo el escudo, pues no le pueden ni stunear, ni ralenticen, ni nada. Nada, vamos a jugar, voy a poner aquí el pink. Voy a mid, estoy yendo a mid, oh que mierda. Menuda chinga Watt. Me dejo aquí en ward, aquí otro, y utiliza... oh mira, está recan por aquí. Uh, creí que le iba a dar, más o menos digo, estará por ahí, pues no. Yo creo que casi, va a ser por chaya. Ya está, le tiro la ulti, y en cuanto le stune con la ulti le tiro la Q, bueno te lo matas tú, que coño. Eso no nos tomes como mal gana, vale, tiras la ulti, se crean unas cadenas, das a dos enemigos, y al cabo el tiempo, siempre y cuando no se salgan del rango, terminas stuneando. Entonces, una vez stuneas con la ulti, yo lo que suelo hacer es, como está stuneado, tiro la Q y así no la falla. O al revés, puedes tirar la Q y luego la ulti, ya que está stuneado el enemigo, pero vamos, os aconsejo la ulti, veis a patita hacia él, y luego la Q. Están perdiendo que flipas, al menos en both, en las demás líneas creo que van golando. Ah, fuck, vaya eso. Va, vamos, se lo hacemos, eh, vamos, oh, que mierda, lo veo rápido, todo sirve, total. Que mal le salió, loco, que mal le salió. Voy a intentar, no, se meten hacia hierbas, no. Nah, digo, si bien hacia aquí, si se me ha dado. Buena night. Que zorra la challa, como esquivo eso. Joder, puta, como corre. Golfa. Toma, 15 de oro. Aquí no tiran wards. Uy, casi te joden el back, eh, los minions. Vale, primero nos pillamos el error de arena, ¿vale? Al activar el ítem, pues nos hacemos invulnerables, y como organes, y la ulti. Si tienes la ulti y luego el cronómetro, te entras en éstasis, pero la ulti se mantiene. Es lo bueno. Soy el que mejor va de la partida, 4-1. No, que asco. Shit. Hija de puta, bueno. Gasto la... Va, entra. Hazme caso. Estás muertísimo. Oh, y no. ¿Has muerto, tío? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Qué asco? Moriste, loco. Reported. No, el puto minion en todo el medio. Ya se pierde el burdo. El puto minion se ha puesto en todo el medio. Aquí ya que nuestra EC no está, pues la agitamos minion. Y sacamos. Vale, viene... Me voy a hacer el tonto, me voy a hacer el tonto. Como que no le ve... Ay, pink, mierda. Me quería hacer el tonto. Ay, no me ve. Pisa el Rengar, coño. Nos ha roto los pinks, tío. Shit. Qué puto. No tienen wards, eh, Eiko. No tienen wards. Pero no creo que pusieran estos putos. A ver si le consigo dar, un momento, un momento. A ver si viene a guardiar como antes. Callaos, coño. Vale, podemos ir. Vamos, go. Casi le doy mierda. Es lo que hay. Se te escucha muy bajo esto, Miss Fortune. Te tengo al 100 y... Buf, qué mierda. Vale, Riven. Puedo usar flash ulti, eh. Joder, qué asco en la puto w, coño. Pesao. Coño, tres me gantearon. Oh, hija de puta. Y no se mueve. Se ha quedado quieta. ¿Quién coño se queda quieto? Tengo el cronómetro, ¿vale? Ya está, se le hizo. Sigue, sigue, sigue. Qué puta, puta, amo. La puta mordana, tío. Está rotísima. Pues eso, chicos, lo que he hecho ha sido usar el cronómetro, me he hecho invulnerable y luego ya flash rápidamente. Está muy rota esta mierda. Vamos a ir a por la redención, sobre todo por el ídolo prohibido. Nos aumenta los escudos, aumenta el tema de la E. Y también lo bueno que tiene es que baja el CD y encima nos da la reclación de mana, así que a pokear más. Vale, vamos a top ahora. Mi suerte es un tuyo, vamos a top. Dejamos a Nexus Bot. Vale, ahí está. Voy a intentar ir a por Talilla de una. Tengo un lente en el oráculo. El heraldo está up, eh. Yo aviso. Espérate, a ver si puedo pillar a Talilla. Aquí guarda no tiene. Perfecto, no tiene guarda aquí. Ven, 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 se lo hacemos. Se pendeja. Ah, no te stuneo porque te puse el escudito. Bringada. Estoy yendo, vamos a... Estoy yendo a Rolo. Sí, tengo que ir. Voy tirando, ¿vale? Voy yendo hacia el Drake. A ver si lo guardeo. También es el Rage aquí. Rage está por aquí, el avatar viene. Me necesita piñera en vivo, por favor. Me encanta. Vale, el Drake es maestro. Por favor, pobrecitos, tío. Uff, bueno, me quedo un minio. Es que le tiro la ult y todo. Digo, Rengar se ha tirado la ult y en cuanto se quita mi stun sale corriendo. Así que le tiro todo y a tomar por culo. No, no, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero si ves que no estamos. No te enfrentes un Rage en el 4-1. Ahí se le fue la pinza a nuestro amigo. Ahí está el Blue en el mío. Ten cuidado, hijo. Bueno, está su Blue. Shit. Me pira las de 900 y pico. No me llega para esta, no, no, me quedo. A ver si se la podemos hacer a alguien. Hay un Pink aquí, perfecto. Va, va, va. ECO 20. No corre, no, que va. Le di. Te he puesto el oscuro, tranquilo. Que te he puesto el oscuro. Creo que la mato con esa. Buah, si no la maté ácido, pues a nada. Aprete al culo, casi te arrega la silla, seguro. La Fakimorgana, carrileando. Vamos. Voy a buscar a la Pimba. Era el 2.000, era el 2.000. Vale, está bien, está bien. Good job, guys. Good job. Qué reventada les estamos haciendo, chaval. Uh, buena, Johnny. Pero ahí, toma, te subí el cabrón. Uh, holy shit. Se haja para nada, eh. De una, de una, de uno. Mira, estuneo, estuneo. Ay, hija de puta, cómo se mueve la zorla. Tengo el escudo. Oh, vale. Me va a tirarla, eh. Corre. Así viene alguien. A chuparla, chavales. Comedmelos. No se lo deje caer. No se lo deje caer. No se lo deje caer. Tengo Redención, eh, Johnny. Te pueden hacer Redención, eh. Bueno, pero espérate, no te me enteras por ahí si no. Buah, tío. No me tiene ulti. Buah. Ahí está. Nice. Esas putas ulti. Esas putas de mal ganada, tío. Esas putas de mal ganada, tío. No se puede caer. Pero no se puede caer. No se puede caer. Pero luego hay que matar si no se puede caer. A ver si hay alguien para que... No se puede caer. Aquí hay que caer. No se puede caer. ¿Qué haces? ¿Qué haces Rengar? ¿Qué coño haces? Pringado, estoy yendo yo en el escudo ¿Qué hago? Uff ¡Qué lento! Tengo redención, pero... ¡Aquí ya! ¡En el alto alto! ¡Tú, Rengar! ¡Puta! ¡Venga, redención! ¡Regención! ¡Poo! ¡Pero, Rengar! ¡Hombre, ese gato troll! ¡Report! ¡Report los cojones, cabrón! ¡Ha sido Cometa Arcana! ¡No, no, déjeme cerrar, déjeme cerrar ya por favor! ¿Es el López? ¿No es el Papi Cris? Drake, chicos, el Drake Que es el alma ya Es el Drake y GG Todos saldraig, chavales ¡Para que tengan Drake fácil! ¡A Faki Morgana, chavales! ¡Tú, tú, 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 tú! Yo sé, chicos, que los objetivos son muy importantes ¡Hombre, tendrán que venir y no creo que tengan Star Wars! Venle dando, venle dando Al Drake, al Drake Vas a darle ya Espere, ya tiempo Necesitamos el alma ya Irle dando y yo voy mirando ¡A ver! Por cierto, el CD del W se va bajando ¡Uy, hostias! qué pena que no tuviera la cua y justo macho vale, el implemente de sombra maldita y desarrolla en 5% cada vez que morgana se cura con el sifón de alma con la de la pasiva que leímos, era bueno de la W hay que más ropa, así no fallo oh my god, voy a hacer una cosa lo he creído mal, pero da igual, vas a poner algo para YouTube me pudo comer ah, qué pena, digo, me quedo la kill y me descojono aquí bueno, si tuviera flash, entraba con el flash ulti le pillo, le pillo, le... oh, hizo la ulti toma, redención ay, qué puto, se fue hacia adelante, hijo de puta toma, comete Arcano, a chuparla viene a por mí, ¿eh? no, pero nada, sus... ¿qué hace arriba, tío? no, pero nada, sus... what the fuck marce, ¿por qué me quita el red, de tu cosa? ¿por qué le quitas el red a la de Z? what the fuck, tío no tengo flash, qué pena, tío baaah, le pillo ya está lo matáis, ¿no? Lo mejor es que se escapa tío. Es que si tuviera el puto flash, tío. Le he hecho prender ahora. Hijo de puta, flash. Uh, te lo hizo. Voy a hacer una cosa. Ahí está. El flash Q nunca falla, tío. El flash Q ese es súper rápido, no falla. Ojo, es que te bajo me hace daño, ¿eh? Hostias. No sé lo que has hecho, tío. GG, GG, GG. Me ha matado una vez solo. Madre mía, 17 asistos. Oh, my fucking god. Pusamos este y nos tiramos. Vámonos. A ver, espérate. A ver si puedo tirar una Q. Escapa. Uh, vale. Estoy preparado. No creo que tenga huevos a tirarse. Ahí está. Será gilipollas. Este tío es tonto. Es que es tonto este. Oh, my god. Uf, la miss, pero qué buenas ultis hace. ¿Sarcasmo? No se lo ha gasto, no. Está metiendo contigo a Miss Fortune, creo. No se lo ha gasto. No se lo he gasto. Un varón no lo podemos hacer, yo creo. Si estos son malísimos. Vamos a hacer un varón. Están muy jodidos. Vamos a ver varón. Vamos a ver varón, todos a ver varón. Todos al fucking varón, coño. Ah, la usa o ya la... joder. Va y la usa anda que. Melón. Yo voy para allá. Yo me quedo aquí por si aparece alguien. Mientras tanto tiro por ahí alguna W y ya está. Eh, les pillé. Les pillé a los dos. Les pillé a los dos. Renard, te pille. Se quita el stun el, cabrón. Good job. Cuidado, eh. Creo que le di. Lo sabía. Te he puesto el ojudo, eh, Nasus. A ti no te hace nada. Vale, perfecto. Oh, holy shit. Oh my god. Te deshizo, loco. Te deshizo. Nada, ten cuidado, Nasus, que no lo pueden hacer. Tengo un selvarón, además. Nada, el... El... Puto mío. Vale, el... Vale, el... Vale, Helder en 40. Ya, 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 ya. Y no se adelanta. Tiene prender, eh. Tiene prender, eh. Oh, hostias. Se lo hacías, tío. Lo ha matado yo, pero se lo hacías tú, tío. Tengo ulti, eh, tengo ulti Holy shit, que jugadote, Tom Si lo matas es Worthy de cojones No, tío, no Le has dado a Riven, creo, sin quedar Holy shit Que jugadote, eh Está bien, está bien Ya ves, tío Like a fucking pros, tío Like a fucking pros Que nos sacamos Si que hace No te gusta Morgana A ver, si me gusta Lo único, no me gusta enfrentarme contra ella Y en ranked por eso siempre la La baneo, pero es un champ de la hostia Está rotisima, hija de puta Está muy rota ¿Qué runes vas? Sí, comete Arca, no Esta partida ha ido muy agresivo Y mira, me está haciendo puta madre 8-2-21 hoy Voy bastante, bastante bien Este se espera de pillar a alguien Estoy yendo a ECO porque van a por ti Tranqui, tranqui, se lo hacemos Vamos, se lo hacemos No, ese... ¿Para qué co...? What the fuck Ese flash de mierda, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace Yonayi, tío? What? Nos ven, eh Si que tenemos que pusear bot y otobi y ya está allí Vamos a pusear Ana Bueno, otos 2000, pero vamos Ahí ya están vivos Ah, otos bot Ah, sí, alguien por aquí Hijo de puta No me puedo creer Justo se había dado la vuelta Va, pues otos bot Ojo, me quedan todos los minions Oh Holy shit Oh Oh happily Es esto un chaval O Y May Vale ¡Holy shit! Dago en la ultia Tiene que haberte tirado el Redemption de primeras Buah chaval, la puta margana tia Esta partida se sube A ver, estáis ganando ya Va a ser Miguel Champa asqueroso, si verdad Da un puto as que este champ, pero está muy rato Y yo puse Andogod como gilipollas Ya vas a ver que ahí estáis terminando y ya iba para allá Que aquí es donde se pilla a alguien con ajust Pilla a alguien Habéis terminado Bueno chaval, ya sabéis si os gusta el like Si no os ha gustado el like Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente